Incentivar el ahorro de dinero en los niños y adolescentes durante el inicio del ciclo escolar es el mejor momento para estimular este hábito, según una experta en finanzas personales, quien explica que esto les genera múltiples beneficios, entre ellos una mejor educación financiera y mayor organización en los recursos económicos y personales. Entonces empiezan a aprender el hábito del ahorro y a tomar distintas decisiones que vayan orientadas a ello. Van creándose distintos hábitos, no solamente el hábito del ahorro por sí mismo. Disciplina, perseverancia, van mejorando también su concepto de sí mismo, su autopercepción, porque ellos cuando se dan cuenta que a través del ahorro son capaces de lograr cosas, comprar algo que quizás estaban deseando comprar o tener dinero disponible para un momento en que realmente sea requerido, ya les da a ellos la sensación de que pueden hacer cosas por sí mismos, independientemente de la edad. La experta añade que es de suma importancia que los adultos enseñen este hábito con el buen ejemplo, aplicando una buena administración de las finanzas en casa. Los padres de familia, adultos en general, tutores que tengan los pequeños, pueden enseñar este tipo de hábitos positivos, hábitos saludables de finanzas, incluyendo el ahorro, el control del dinero en el día a día. Esto es desde que vas, por ejemplo, al supermercado y le enseñas cómo hacer correctamente las compras, hacer una lista, a comparar precios, a ir llevando el total de lo que vamos gastando antes de llegar a la caja. Cuando estamos en algún lugar haciendo otro tipo de compra, enseñarles la diferencia entre el efectivo, si estás pagando con tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Actualmente los sistemas financieros de la banca privada en muchos países les permiten a los padres de familia estimular el ahorro de sus hijos con la creación de tarjetas y cuentas. Con el avance de las tecnologías en los últimos años, también han desarrollado diversas apps que los estudiantes pueden descargar en su móvil o tablet que le ayudan a llevar un control de sus ahorros. Carlos Miguel Arguijo, VozTV